¡Suscríbete al canal! Los digestivos, ideales para después de la comida Los aperitivos, para abrir el apetito Y por supuesto, los refrescantes, para quitar la sed También descubrieron algunas páginas que les serán de gran utilidad como ElgranCatador.com, BarExpress.com, CocktelesFáciles.com y Resetim.com Donde encontrarán diferentes recetas que seguro se ajustarán a lo que ellos quieren YouTube también es un gran aliado en estos momentos Pues pueden buscar por cocteles sin alcohol y obtendrán más de un resultado Luego de tan productiva búsqueda, Sara y Manuel crearon una carta de cocteles De acuerdo a los gustos de cada uno de sus invitados La fiesta resultó ser todo un éxito Y los invitados, en especial sus padres, quedaron muy felices